Aprendí a no dejarme ganar, por eso temo perderte Sigan hablando, que mientras camino sigo avanzando Aunque para serte sincero estos celos con todos sus celos ya me están cansando Siguen tratando, planificando la forma de verme caer Y eso es tratar de tapar el sol con tu meñique, o sea no se va a poder Mi realidad es otra a lo que muchos dicen Buscar fama con esto es algo que nunca hice Algo que siempre he querido es que la legalicen Llegó el efecto al trap, será mejor que avisen Aprendí a no dejarme ganar, por eso temo perderte Escribiendo puede llegar y cogerme la muerte Pero aprendí a no dejarme ganar, por eso temo perderte Nada es igual, las miradas castigan Cuando es personal nadie investiga Las fotos son el más bonito recuerdo, concuerdo La candela tiene leña, pero ya no me abriga Y me pongo de acuerdo, a contar historias me obliga Dice Como era Dime acción ya La candela tiene la pie Gracias.